Si estás pensando en hacer un viaje en avión con tu mascota en la madera, quédate porque todo lo que voy a decir te va a interesar muchísimo. Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Si es primera vez que estás por acá, bienvenido. Yo también, es primera vez que estoy acá. Este es mi primer video de YouTube y quise hacerlo de este tema porque cuando viajé recientemente con mi perro, estuve buscando bastante información y no encontré un video que me ayudara y me respondiera a todas las preguntas que yo tenía. Así que, vamos a empezar. Les voy a contar un poquito de mi historia. Yo hace poco viajé de Bogotá a Medellín, dentro de Colombia, y lo hice con Avianca. Viajé con mi perro, que es de raza Border Collie, pesa 21 kilos. En ese momento no tenía los recursos para poder llevarlo en la cabina, así que lo llevé en bodega. Yo estaba totalmente opuesta a esta idea, pero no me quedó otra opción. Estuve investigando muchísimo y sé que hay una opción de que tú puedas llevar a tu perro de raza grande en cabina contigo. Eso es únicamente si tu perro es apoyo emocional. Bueno, ¿y qué es esto del apoyo emocional? Ahora, sencillo. Necesitas una carta emitida por un psicólogo que indique que tú de verdad necesitas el apoyo emocional de tu perro durante el viaje, ¿ok? Aparte de eso, otros requisitos, como certificado de las vacunas del perro, certificado médico del perro de que está apto para poder viajar, entre otras cosas. Les debo confesar que yo al principio tenía mucho, mucho miedo porque recientemente acá en Colombia hubo una noticia de un perrito que murió por viajar en la bodega de un avión en una línea aérea que, pues, no recuerdo el nombre. Y aquí empezamos con la parte más importante, que es el paso a paso de lo que tú debes hacer. Para el día del vuelo, yo la verdad quería estar súper preparada, investigué mucho de qué es lo que necesitaba, qué era lo mejor para mi perro, para que él estuviese tranquilo. Entre las cosas que hice, fue comprarle el huacal previamente. Le compré el huacal tres meses antes del vuelo para que él se acostumbrara al huacal y no lo viera como algo negativo, al contrario. Entonces, durante esos tres meses, le puse su cama dentro del huacal para que se acostumbrara a dormir ahí. De vez en cuando le cerraba la puerta y le daba un premio por quedarse adentro tranquilo, y él empezó a asociar el huacal como algo positivo. De esa forma puedes garantizar o estar más tranquilo de que tu perro por lo menos se siente seguro en el huacal en el que está. ¿Cómo le puedes comprar el boleto de avión a tu perro? Es muy sencillo. Si lo vas a hacer con Avianca, como yo lo hice, llamas directamente a las líneas telefónicas de ellos y te van a decir los precios, te van a decir la disponibilidad. Ojo, muy importante, haces la llamada con tiempo porque, según el operador, lo que me comentó el día que yo hice la llamada es que para los perros que viajan en bodega también hay un cupo máximo, ¿ok? Solo aceptan a dos perros por vuelo para viajar en bodega. Es decir, que si tú no llamas con tiempo, es posible que te quedes sin cupo para tu perro y no puedas viajar por más de que tú tengas disponibilidad de asientos. El pasaje de tu perro va a ir asociado a tu pasaje. Es decir, que tú vas a ser el representante de esta mascota, de este animal. Por lo tanto, no vas a poder hacer el check-in desde tu casa o desde internet. Vas a tener que esperar a llegar al día del vuelo, al aeropuerto, para poder hacer el check-in de tu vuelo y el de tu perro. Por eso es importante que llegues con varias horas de anterioridad al aeropuerto. Si es un vuelo internacional, normalmente son cuatro horas antes que debes estar allá. Y si llevas a tu perro, trata de que sean seis horas antes. Y si es un vuelo nacional, normalmente son dos horas. Entonces, trata de llegar cuatro horas antes para que te dé tiempo de hacer todo, no estés estresado y tu perro no perciba todas esas emociones malucas. Durante la llamada, el operador te va a decir todo lo que necesites saber acerca del vuelo y tu perro. Te va a decir medidas del guacal, requisitos para poder viajar. Ahí te va a incluir la carta, todo lo que yo te estaba diciendo hace un momento. Mejor dicho, te van a responder todas las preguntas que tengas. Durante la llamada, tú puedes hacer el pago del pasaje. Entonces, simplemente sigues las indicaciones que te va a dar el operador para tú poder realizar el pago. Puede ser por medio de PPS o tarjeta de crédito. Y cuando finalices esa parte, te va a llenar un pre-ticket a tu correo electrónico. Ese pre-ticket es como si fuese el comprobante de tu compra. Luego de unas horas, tú luego finalizas la llamada y al pasar de máximo 6 horas, te va a llegar el ticket de abordar a tu correo electrónico. Llegó el día del vuelo, ¿ok? Este día es de locos. Lo mejor es que te tomes un pesito y te trates de estar lo más tranquilo posible. O por lo menos yo lo necesitaba. Cuando llegues al aeropuerto, lo primero que tienes que hacer es el check-in de tu vuelo junto al de tu perro. Yo me dirigí directamente a la parte de check-in de Avianca. Allí la chica que me atendió besó el guacal, besó a mi perro, me recibió todos los requisitos. Y fue muy, muy, muy amable. Como les digo, yo estaba muy nerviosa por la seguridad de mi perro. Así que hablé con muchas personas. Entre esas personas con las que hablé, fue con un señor que tenía 20 años trabajando en el aeropuerto. Y le dije que yo realmente estaba un poquito preocupada, que quizá había él de accidentes con mascotas y todo eso. Y me dijo que en los 20 años que él llevaba allí, nunca había llegado un perro muerto al aeropuerto. Lo cual me hizo sentir muy tranquila porque ese señor no trabajaba en Avianca. Simplemente trabajaba en el aeropuerto y él me dijo su experiencia. También hablé con la chica que me hizo el check-in. Ella también fue muy amable y me dijo que no me preocupara, que las cadenas son presurizadas. Que por lo tanto a mi perro no le iba a pasar absolutamente nada. Lo cual también me hizo sentir un poco más tranquila. Y bueno, cuando terminé de hacer el check-in, la chica me entregó... ¿Yo noté eso? Me entregó unas tiritas azules que son para sellar la puerta del huacán. Esas tiritas se las pueden entregar al principio, al momento que haces el check-in o al final. Cuando ya estás entregando tu perro, ¿vale? Cuando terminé de hacer el check-in, tenía tiempo para estar un ratito dando vueltas con mi perro. Pude almorzar, pude llevar lo que hiciera chichín. Hasta que llegó la hora de dejar a mi perro. Porque tenía que dejarlo máximo una hora antes de la hora en la que yo tenía que abordar el avión. Lo dejé dos horas antes de mi vuelo para poder esperar una hora en la sala de espera. Para poder dejar a tu perro, es importante que vayas por una de las chicas que te hacen el check-in. Vayas por una de ellas, la busques y ella te acompañe a dejar a tu perro ya que ella supervisa todo. Les puedo decir que esa fue la parte más difícil para mí. El hecho de ver a mi perro como se lo llevaban. Yo de hecho lloré y todo porque yo... No sé, ustedes que tienen perros es como mi hijo. O sea, realmente yo no sabía, nunca lo había tenido, nunca lo había dejado ni siquiera en un colegio. De hecho, aquí les voy a dejar un video para que vean cómo fue más o menos la entrega de mi perro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que dejé a mi perro, fui a la sala de espera, estuve allí esperando un rato hasta que finalmente pudimos abordar el avión. Para mi sorpresa, y esta es la parte más divertida de todo, cuando me monté en el avión y miré hacia mi lado derecho, estaba mi perro siendo abordado al avión. Yo tenía un miedo irracional de que yo llegara a Colombia y mi perro lo subiera en el avión equivocado, cosa que nunca pasa, pero bueno. Entonces yo miré por la ventana y vi como una persona de avianca, era una chica, estaba como tratando de hacerle mimos a mi perro, de consentirla, mi perro se veía bastante relajado, estaba acostadito en su vocal, tranquilo. Lo cual me hizo sentir mucho más tranquila porque la chica avianca no sabía que yo la estaba viendo, lo que me pareció muy, muy chévere. Ya luego despegamos, llegamos a Medellín y cuando llegamos acá me dijeron que tenía que buscar a mi perro por una sección de sobredimensionados, algo así. Lo cual no pasó realmente, o sea, yo llegué a la parte donde uno recibe las maletas y ahí iba saliendo mi perro, así que lo pude recibir por la parte por donde se reciben las maletas, normal. Y ya, eso fue todo. Realmente no fue una experiencia traumática, nada que ver, fue muy bueno el proceso y como recomendaciones finales les puedo sugerir primero que compren el vocal de su perro con tiempo para que él se vaya acostumbrando a estar allí. Recuerden que es muy importante que tu perro se pueda parar, dar la vuelta y acostar dentro del vocal, ¿ok? De todas formas, en una tienda de mascotas te asesoran en cuanto al tamaño, al tipo de vocal, todo. Dos, llega temprano al aeropuerto. Es importante que estés tranquilo, que tu perro te sienta y te perciba como una persona tranquila. Y tres, alimenta a tu perro mucho antes de vuelo o después. Y hasta acá el día de hoy, espero que te haya sido de gran utilidad y que te haya gustado mucho. Si tienes alguna duda en cuanto a todo lo que diga, por favor déjamela acá en los comentarios que lo voy a estar respondiendo. Muchísima suerte con ese viaje y con tu perrito, sé que les va a ir súper bien. Nada, si te gustó mucho este video, no olvides darle al botón de suscribirse y una manito arriba. Les mando un besito a ti, a tu perro, que la pasen súper bien. ¡Chao!